Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes casca en este vídeo les traigo un nuevo set de lego duplo que se llama aeropuerto incluye 29 piezas un avión y tres figuras vamos a sacar todo de la caja aquí hay el contenido de la caja en el set hay la figura del piloto que es una señora wow la figura del piloto es articulada se mueve la cabeza también los brazos y se puede sentar miren qué uniforme tiene más adelante tenemos dos pasajeros esto es el papá y aquí hay su hijo los dos se van de vacaciones en avión aquí hay su maleta que se abre y aquí hay las piezas del avión y de la torre de control vamos a montarlo todo hay un montón de formas para construir la torre de control de tráfico aéreo el vuelo 1 por 8 7 1 listo para despegar gracias torne de control muy bueno dentro del aeropuerto hay que dejar las maletas para que los empleados las lleven dentro del espacio de carga del avión buenos días señor buenos días señora por favor pongan las maletas sobre la mesa y la otra maleta también por favor sí señora ahora suban al avión las maletas los van a esperar ahí gracias señora de nada después con la ayuda de una carretilla las maletas suben al avión las maletas reciben el número del vuelo y así saben en cuál avión tienen que llegar y esta es la otra forma de construir el aeropuerto y esta es la otra forma de construir el aeropuerto i the ¡Gracias! Y aquí hay todas las piezas de este set Esta es la figura del niño que viene incluido Tiene una gorra de color roja Aquí la podemos girar en su cabeta Y es articulado Mueve los brazos Se puede sentar Y también puede mover su cabeta Hay también la figura de un perrito negro Y la base de un coche Unas flores Además de todo esto En el set viene también este flyer Con pequeñas ideas Vamos a hacerle un coche locomotora ¡Gracias! 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 Se ve lo mismo ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerle una casita! ¡Ay si! Porque si no ¿dónde se va a dormir el pobre? 3 3 2 1 3 mantanas 2 ratoncitos y una radio 1, 2 y 3 así podrás aprender los números también y aquí la chimenea hola gracias por construirme una casita ahora tengo casa y coche os voy a mostrar como hacer un árbol y ahora un cohete para irse a la luna y va a llevar con él los ratoncitos el cohete es casi listo 1 2 y 3 me voy a la luna hasta luego chicos ¡Vamos! ¡Vamos! y aquí hay todo el contenido de la caja empezamos con la figura de batman batman lleva su traje de color gris y viene también con esta capa que se la podemos poner sobre la cabeza perfecto la figura de batman es articulada como todas de lego duplo aquí viene el pingüino me encanta cómo está vestido esta figura del pingüino también es articulada viene con este paraguas que lo podemos poner en su mano no se parece a mary poppins y fíjense eso esto es el boomerang de batman aquí tienes tu boomerang batman yo gracias miren eso tenemos también un pingüino aquí hay un tesoro cuántas joyas wow tenemos un tobogán las ruedas para un vehículo y aquí hay el batiplano de batman wow miren eso aquí por delante le podemos cargar estos dos proyectiles y los va a lanzar qué guay a ver párate ahí pingüino wow qué fuerte es este lanzador wow fíjense eso le podemos cambiar la dirección por arriba o por abajo y como que batman tiene su vehículo vamos a hacerle uno para el pingüino también un patito sí 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 no te rías de mi vehículo no claro que no es muy rápido sabes sí sí ya lo veo y ahora vamos a construir el lugar donde está escondido el tesoro wow ah guía el tesoro y el pingüino lo está defendiendo pip 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 mi paraguas es la única cosa que necesito para andar por acá el viento es tan fuerte que no necesita ni motor a este vehículo el verdadero motivo por el cual me encuentro aquí es ese tesoro pero por primero tengo que deshacerme de ese pingüino ah jajaja 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos, patito! ¡Con el viento! Bien, entonces, vamos a jugar. Y tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Este tesoro va a regresar conmigo. ¡Vamos, pingüino! Yo te voy a bajar ese pet. ¡Ja, ja! ¿Te gusta? Aquí hay tu tesoro, pingüino. Siempre te voy a ayudar a protegerlo. ¡Mimi! ¡Vamos, pingüino! 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 Gracias por mirar este video Si os gustó no se olviden de compartirlo con nuestros amigos Y para no perderse ninguno de mis videos Suscríbanse a Cascabel Hasta el próximo video